Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de... Criticar... De Tom Clancy's Jack Ryan ¿Eh? Porque la serie en verdad se llama Tom Clancy's Jack Ryan Es decir, el Jack Ryan de Tom Clancy Yo haría un vídeo solo contigo diciendo los títulos de lo Criticar Tom Clancy's Jack Ryan Tom Clancy's Jack Ryan Claro, que eso es como decir, ¿y tú de quién eres? De Marujita, Jack Ryan de quién es? Es como decir, Stephen King's Carrie Claro, exacto O decir el autor, que egocéntrico es Tom Clancy's Cervantes es el Quijote Es un poco egocéntrico Tom Clancy's Es como si decimos, José Señor y Fernando Acevedo criticar Pues a ver, está bien, pero que no... Tom Clancy's... Se me hace largo el título Claro, y fíjate que Amazon Prime ha echado toda la carne en el asador Perdón, Amazon Prime, no, Amazon, es que yo tengo Amazon Prime Sí, es Amazon Prime Video Sí, es en realidad Prime Video, pero ahora en los paquetes de Amazon, en las etiquetas Sí, 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 sí Pone Jack Ryan Sí Entonces, mi padre, el otro día, el hombre, llegó un paquete y tal Lo dice, mira, te ha llegado un paquete de Jack Ryan Y yo, ¿cómo? No, papá Te ha llegado un paquete de dos señores, de Tom Clancy y de Jack Ryan No, que eso es la publicidad El paquete era de unas vitaminas que yo me tomo, que estoy de vitaminas Sí, ya, en algún crítica ya lo hemos comentado, la cantidad de cositas que toma el doctor, eh Se me salen por las hojas Para estar tan joven como está Estoy hecho un pincel, un pimpollo, un pollo pera Un pollo pera Bueno, ahora explicaremos, porque a lo mejor hay gente que dice No sé ni quién es Tom Clancy, ni quién es Jack Ryan, ni de qué estáis hablando Bueno, pues ahora lo explicaremos un poco Yo creo que es la primera serie de Amazon Prime de la que hablamos No ¿No es la primera de Amazon Prime de la que hablamos? No, 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 no ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál es entonces? No, eh, espérate, sí, hemos hablado de alguna, ¿no? ¿De cuál? ¿De cuál si la tienes tan claro? No Esto lo voy a cortar ¿Qué mierda? No, ¿sabes qué pasa? Me he confundido con... De Amazon Prime de la primera Con Cobra Kai Es de YouTube Red Es de YouTube Red, efectivamente, que son tantas plataformas Son muchas plataformas digitales, no está a la disposición Bueno, pues Amazon Prime, que es de Jeff Bezos Un tío que tiene el dinero por castigo Decide que tiene que competir con Netflix Que tiene una plataforma que se llama Prime Video Y él se nota un poquito con celos Con respecto a HBO Respecto a Netflix Y ha decidido echar la carne en el asador A hacer series que... La verdad que están muy bien de presupuesto Y en este caso están basadas en el personaje mítico De Tom Clancy Del cual tú sabes bastante más que yo No, bueno, es que sí Es que yo soy muy fan de Jack Ryan Pues en este caso Pues eso trata de las aventuras De la gente de la CIA Jack Ryan Pero en realidad Ha tenido que hacer una actualización No es un agente Bueno, es... Es un analista Sí, es un analista Eso es... Es que es un elemento muy importante En el personaje Que no es un agente No es un James Bond ¿Vale? No es un agente... Él inicialmente Pues es un analista Y decimos inicialmente Porque luego ya no Es un analista de información Y además Jack Ryan tiene una cosa Que es doctor Doctor Es el doctor Jack Ryan Doctor Doctor Jack Ryan Pero el doctor Jack Ryan En este caso No te mira la pierna Ni el pie Ni la tibia Ni el peroné El doctor Jack Ryan Es el doctor en economía Es doctor en economía Sí, sí Y lo dejan muy claro en la serie En la serie se explica muy bien La serie Bueno, yo ya Yo ya hago mi análisis previo Está muy bien Muy, muy, muy recomendable Nos ha gustado los dos Hay que verla Hay que verla Seriote Sobre todo si te gustan todas las cosas Las series que tienen que ver con espías Con la CIA Con el contraespionaje Claro, las novelas originales de Tom Clancy Tenían conflictos que ya no existen Por ejemplo Al principio Las novelas de hace 30 años Pues estaban basadas en todo lo que tenía que ver Con la Guerra Fría Con el espionaje soviético Le pasa un poco lo que hay a Fleming con James Bond Exacto James Bond La novela pues cara Las películas que hacen ahora Pues tienen otro tipo de enemigos Otro tipo de peligros Exacto Que tiene que defender Entonces es un Jack Ryan actualizado Y ahora mismo Digamos que la amenaza Que preocupa más a nivel global Es posiblemente Todo lo que tiene que ver Con el islamismo radical Terrorismo Terrorismo islámico Exacto Con el Estado Islámico El Daesh Etcétera, etcétera Con todas esas cosas Sí, aquí usan unos personajes ficticios Y unas organizaciones ficticias Entonces no es Daesh No es Bin Laden Es una especie de Bin Laden Es la lucha contra un nuevo Bin Laden Sí Que aparece en Siria Y al final intentan también explicar Cómo puede ser que un tipo Que es un inmigrante sirio Que en realidad pasa toda su vida en Francia Se radicaliza y se transforma En una amenaza para Occidente Creando una organización terrorista Que pretende pues eso Combatir y destruir a la sociedad occidental Muy actual todo Y allí está el mismísimo Jack Ryan Jack Ryan que como he dicho Es analista Entonces es un señor Que ha sido militar Entonces tiene formación Pero es un señor más de despacho Que por circunstancias Se ve envuelto en una misión En la que tiene que hacer Cosas físicas Entonces de repente Le trasladan a una base Y entonces se encuentra La cosa es que Jack Ryan Está tan tranquilo Analizando sus cositas de serie Y de repente ve que hay unas cuentas bancarias De un tal Suleiman Que reciben muchos billets Que reciben Empiezan a concentrarse el dinero Y él cree que eso puede ser una amenaza Y que puede ser el origen Pues de un nuevo grupo terrorista Que es desconocido hasta ahora Entonces claro Como él Tiene una forma peculiar De hacer las cosas Y tiene un perfil particular Cuando llega el nuevo jefe Su nuevo jefe Pues que además tiene un encontronazo De tráfico al principio Cuando llega su nuevo jefe Pues claro Tiene que convencerle De que es amenaza real Al final se confirma la amenaza No le toman muy en serio Como bueno Si ya tú estás ahí mirando numeritos Estás mirando ahí números Vas a sacar tú más que nosotros Investigando con los empiez Pues sí Y entonces resulta que hay un tipo Eso pues Un tipo que en realidad Es un niño de la guerra de Siria Que vive en Francia En Francia no le dan oportunidades Al final acaba en prisión Por tapar a su hermano Y a partir de ahí En la prisión se radicaliza Y crea un grupo terrorista En Siria Bueno Con unas conexiones Entre Siria y Yemen Eso Lo que he dicho del niño Es lo primero que se ve en la serie Exacto Se ve el de niño con su hermano Que están jugando tan tranquilos Además Mola porque llevan pantalones vaqueros O sea se ve todo muy occidentalizado Y de repente hay un ataque Que ellos no entienden Hay un bombardeo Donde ellos pierden a su familia Y ellos son víctimas colaterales Eso es el origen Es como decir Es como en Batman Hemos creado un monstruo Es un monstruo Pero lo hemos creado nosotros Es una cosa Exacto Está muy bien Tiene mucha visión Entonces Pues todo se trata Eso de La verdad que la serie Tiene localizaciones En distintos países Hay producción Ahí Tiene nivel la serie Y es una historia de espías De alto nivel Y en esa historia Hay un personaje secundario Que te meten Que eso es lo único Que no me cuadra a mí De la serie Que es un tipo Que está en Nevada Al lado de Las Vegas En una base aérea Y se ve como es la nueva guerra Es decir La nueva guerra Ya no necesita mandar soldados Para causar daños Es cierto O sea Un tipo desde Nevada Puede controlar un dron En Siria Sí Bueno es como una segunda historia Exacto Hay una pequeña historia paralela Que entonces Pues eso Un tipo desde Estados Unidos Controla un dron Capaz de lanzar bombas Y causar daños En población civil A muchos kilómetros de distancia Es A mí me ha chirrido Porque para los que hayáis visto Esa historia paralela Me recordó muchísimo Una película Que me gustó mucho Que es Espías desde el cielo Espías desde el cielo Es eso Esa no la estoy yo Pues es la historia De cómo Unos tíos Lo que te acabas de contar Desde un sitio Súper seguro En Estados Unidos Pueden liar la parda Y en el otro lado del mundo Manejando un avioncito De juguete Entonces Los problemas Los conflictos morales De esas personas Que dices Claro estoy jugando Un videojuego Pero estoy matando gente De verdad Exacto pues En este caso Este tipo Pues es lo mismo Pues eso Causa una baja Que no tenía que haber causado Se siente culpable Viaja hasta Siria Y quiere compensarlo Dándole un dineral Que gana Jugando en el casino Entonces Pues yo esperaba Que esa trama secundaria Fuera a confluir Con la historia principal Que para mí Eso es uno de los axiomas Del guión O sea Que al final Todo lo que te enseñan Haga avanzar la historia De alguna manera Pero esta historia Que me cuentan De forma secundaria Que queda separada Que yo te digo Que yo estaba toda la serie Que por cierto Solo tiene 8 capítulos Es una serie relativamente corta Sí 8 capítulos de una hora Exacto 8 capítulos de una hora Pues yo esperaba Pues yo esperaba Que esa al final Me fuera a aportar algo Para el contenido Bueno Sí que está relacionado Porque este señor Consigue una información Que tiene que ver Con la historia principal Y ataca a un personaje Que está relacionado Con la familia Del tal Sulimán O sea que Sí que está relacionado Es todo como Bueno Tiene una pequeña relación De una misma misión Pero No sé Para mí Para mí le falta algo Porque ese personaje Secundario Se supone que paga Su deuda moral Con esa víctima inocente Se vuelve a Estados Unidos Y ya está Y luego Sí luego Ese personaje Tiene una cosa súper rara Sí Tiene una escena rarísima En un casino Que no os vamos a develar Pero que Es de esto que dices Esto aquí viene No entiendo nada O sea ¿Qué significa? Sí Te cuenta una especie De historia rara Sí Es una especie De masoquismo Raro De un trío Con no sé Un trío que no llega a ser Un trío De unos que conocen Así en marcha Sí No Eso pues sí Se le ha ido ahí La flampa un poco Es una serie De verdad Muy recomendable De que verla Muy divertida Muy entretenida Si te gusta A ver Sobre todo Si te gusta ese género Es una serie muy de género Mira Es una serie Que está A medio camino Entre 24 La de Jack Bauer Exacto Y Homeland Eso es No es tan política Como Homeland No No tiene tanta acción Como 24 Está como entre medias Exacto Muy bien O sea Para mí Muy bien Entonces Jack Ryan Es John Krasinski John Krasinski Del que ya hemos hablado En criticar Exacto Hemos hablado Hemos hablado de criticar En criticar De John Krasinski Cuando hicimos el criticar De Un lugar tranquilo Un lugar tranquilo Película también Que también recomendamos Que es bastante recomendable Pero sobre todo Por cómo está rodada Y John Krasinski Es un tipo Que está haciendo Muchas cosas Un tipo alto Y desgarbado Sí desgarbado Que es perfecto Para hacer de Jack Ryan Porque ya os hemos dicho Jack Ryan No puede ser Bruce Willis No puede ser No Estalone Es un señor Pues un señor Que trabaja en una oficina Lo que pasa es que Jack Ryan Donde está la trampa De Jack Ryan Es que Jack Ryan Es un tipo Con un entrenamiento militar Muy intenso Un tipo Que además Es el único Superviviente De un pelotón Son marines No me acuerdo De un pelotón Del ejército Exacto Y que es un tipo Que queda marcado Y aquí ahora Hay que hacer un parón Para hablar De cómo manejan El estere Postraumático En las películas Porque claro Al final Tú vas a la guerra Y te queda Estere postraumático Y entonces no puedes dormir Pero es que Jack Ryan No es que no duerma Es que Jack Ryan Yo no sé Jack Ryan Te va a dar algo O sea Yo ya lo he comentado A veces Con las personas Que le recomendarías Melatonina A lo mejor Hombre Melatonina No está mal Para empezar Pero Jack Ryan Algo más potente Igual duerme dos horas Y se presenta a la oficina A las cuatro de la mañana Que yo lo pienso Y si me presentara En el hormiguero A las cuatro de la mañana Bueno No habría nadie Tendrías que pedir Que te abrieran la puerta Los de seguridad Los de seguridad Y se me parvo Allí en la CIA Allí No La CIA es Es un 24 horas Y la CIA está A tope La CIA es una especie De 7-11 del espionaje A ver El terrorismo no duerme Doctor Claro El terrorismo no está Será eso Pero Si yo me presentara A las cuatro de la mañana A pasar consulta Me parece que no iba a haber Mucha gente Pues allí Jack Ryan Se presenta Además Jack Ryan Se levanta temprano Luego va a remar Jack Ryan se cuida Se cuida Es un tío que está en forma Aunque Jack Ryan Al final hace buena gala De su puntería Pero al principio No mucho Al principio Le da como cosa Disparar Si porque por eso El estrés postraumático Ha tenido unos problemas Muy gordos En combate Entonces Pues él no está ahí Preparado para hacer esas cosas Entonces Ay que me despierto Él es El planteamiento inicial Es más Un Sherlock Holmes Es un señor más De encontrar pistas Y de dar pistas a tal Pero no de acción Pero luego se encuentra Que tiene que Tiene que liarse a palos Y tiene que liarse a todo La timida persona Que tiene una mala suerte horrible Es como Bruce Willis Que allá donde va La lía Suele que ver Todas las películas De Die Hard Digo Die Hard Para que la gente Que nos ve desde otros países La jungla de cristal En España Exacto En España La jungla de cristal En todas las pelis De la jungla de cristal Siempre está En el sitio inadecuado O sea Siempre está Pues eso le pasa A Jack Ryan Pero no solo A Jack Ryan Porque Jack Ryan Crea a su alrededor Una especie de vórtice De la mala suerte Porque conoce A una chica Que es médico Y justo 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 Esa chica Con la que quiere empezar A tener una relación Justo Justo ella Tiene que ver Con un arma biológica Que digamos Que es el arma Que quiere usar Exacto Que quiere usar Esta especie De nuevo estado islámico Contra occidente Pues ella es justo La máxima experta En ese tipo De arma biológica Que además Que hay en Estados Unidos Es la hija De un Exacto De una persona Con la que No se lleva bien La coincidencia No acaba ahí Sino que es La hija del ex jefe De Jack Ryan Que es un tipo rico Que le tenía de analista Pero en este caso De analista económico Porque ya hemos dicho Que el doctor Jack Ryan Es Tiene un doctorado En economía Que Bueno En España Ahora hay mucho lío Con los doctorados ¿Verdad que sí? Hace lejos En España Ahora mismo En España Los que sois de España Lo sabéis Los que no Podéis buscar en Google Podéis buscar en vídeo Los problemas que hay en España Con las tesis Y los masters falsos Los masters o masters Másteres 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 Del universo Oye Parece que Alguna universidad Regalaba Como en tómbolas Títulos Máster Toma ¿Qué quiere usted? Quedándonos enemigos Oye Si no No he trabajado A esa universidad A estudiar algo ¿Qué? No Yo no he dicho Que universidades Pero sin embargo Ellos sí que saben Ellos lo saben Quienes son Porque yo Ya os digo Ahora El presidente del gobierno En España Pues ha sido muy cuestionado Por su tesis doctoral Y Claro Yo también soy doctor Yo tengo mi doctorado Tú de verdad Tú eres doctor de verdad Yo soy doctor de verdad Pero Y os voy a decir El título de mi tesis Por si queréis ver Está online La podéis buscar No está el texto completo Porque está en la Universidad Autónoma de Madrid El texto completo Pero sí hay un pequeño resumen online Y se llama Atentos Mucosectomía premorroidal mecánica Para el tratamiento quirúrgico De la enfermedad hemorroidal avanzada Estudio prospectivo 5 años Así que si tenéis curiosidad Por leer O sea que va de almorranas La cosa Va de almorranas Y es una tesis Que ha aportado mucho Para ese mundo tan complicado Y controvertido Es un problema Que sufre el 5% de la población Por tanto De cada 100 oyentes De criticar 5 se sientan en un cojín 5 están Pues el doctor Os podría ayudar Yo os podría ayudar Con la mano izquierda Oye doctor Que estábamos hablando De la chica De la que se enamora Ya que raya Exacto Que sabemos que se va a casar con ella Porque en las novelas Ya se ha casado y tal Que es una actriz Que se llama Abby Cornish Abby Cornish Muy guapa Que a mí Me gusta muchísimo Y de la que quiero hacer un comentario A mí A mí sí Bueno Abby Cornish Sí Me gusta mucho Bueno Y quiero hacer un comentario Que me ha transmitido Una compañera nuestra Del hormiguero Laura Una guionista Me ha dicho Porque le he dicho Vamos a hacer un Criticar hoy De Jack Ryan Y me ha dicho Pues por favor Di un comentario En mi nombre A ver A ver No ha querido venir A estar con nosotros Pero A ver A ver ¿Qué opina Laura? Esto yo no lo sé Amigos Esto es nuevo para mí Me ha dicho Di Que por fin Por una vez Hay una Protagonista Una heroína Que no usa una 34 ¿Vale? Porque Abby Cornish No es la típica chica Delgadita Modelo delgadita Una chica Una chica normal Una chica Pero que muy guapa Que está muy bien Y dice Por fin Una que no es una 34 Que parece que el estereotipo De la chica De la que se enamora el héroe Tiene que ser La modelo de 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 Moda Yo qué sé De pasarela Que están muy delgadas Y no Pues este No es el caso Y está muy bien Y Laura se alegra mucho De que sea así Entonces yo Lo transmito Tal y como es Me parece Me parece Un gran apunte Y además Yo también soy partidario más De la curva Que de la recta Por supuesto De hecho El otro día Mira Te voy a contar una cosa En Instagram No sé qué cuenta es Puso Como un montaje De 6 fotos Para vender Como un No sé Creo que era una dieta O un tratamiento Para ponerte en forma Y eran 6 fotos De una chica En bikini Y entonces En la primera Era una chica Con curvitas Así y tal Y en la última Pues era Pues lo que se espera Un Un pibón De portada De revista Tal Pues te digo una cosa Eran 6 A mí la que me gustaba Era la 2 La 2 A mí la que me gustaba Era la 2 Dice Pero Pero Si es que en realidad Yo creo Que Viendo las fotos Digo Me quedo con la 2 Pero yo en realidad Creo que al final En serio A la mayor parte De los hombres Le gusta más Una chica con curvas Que una modelo de pasarela Si Claro O sea por lo menos Eso es lo que yo Lo que yo comento Yo creo que Lo de la modelo de pasarela Esquelética Que sale Y tal Es más Un interior tipo Que venden los diseñadores de moda Más que una representación Vamos Totalmente de acuerdo De gusto masculino Totalmente de acuerdo Hablan muchas veces La presión que se exige Por la delgadez No hagáis caso No hagáis caso No hagáis caso Porque a los hombres Bueno A los hombres No podemos hablar Por todos los hombres En general Por todos los hombres del mundo Pero vamos Yo Pero que no tenemos Esa obsesión Y esa preocupación Por la delgadez extrema Ni mucho menos Nada Ni mucho menos Viva la curva ¡Eh! Viva! Viva la curva Pero no en la carretera En la carretera Molaría que fueran todas rectas Sí Bueno Te quedas dormido el volante Si es así Hasta que llegue el coche autónomo Que llegará Que llegará Que llegará En breve Bueno Para los que vais a ver la serie Que habéis visto en criticar Y decís Oye Pues me ha enganchado Tal Podéis hacer una cosa Si queréis Porque os hemos dicho Que Jack Ryan Es una serie De un personaje Que ya existía De un tal Tom Clancy Un autor De este tipo de género Que perdona El más famoso En este género Yo creo que Es el nuevo Ian Fleming ¿No? Bueno El nuevo Bueno El nuevo Que sí Que lleva ya un tiempo Pero bueno Pero Ian Fleming es anterior O sea que Bueno Pues lo he buscado Porque no sabía exactamente ¿Y sabes cuántas novelas Hay de Jack Ryan? Novelas publicadas Hombre llevan 30 años Haciendo novelas De Jack Ryan Pues lleva 20 novelas De Jack Ryan Toma ya 20 novelas Y antes de esta serie Se han hecho 5 películas Sobre Jack Ryan La primera fue en el 90 Que fue La caza del octubre rojo Exacto La caza del octubre rojo Ya era de Jack Ryan No era el protagonista Pero ya sale Pasaba como con Aníbal Lecter En el dragón rojo Que era Exacto Como un personaje secundario Pero ya salía Y luego se come Se come el resto Se come el resto Pues Claro Se come el resto Caníbal Lecter Que era Caníbal Vale Explicando los chistes del Doctor Pues Ahí lo interpretaba Alec Baldwin Hacía de Jack Ryan Vale Y luego hicieron Otras dos películas Que eran como Un cierre De una trilogía Que eran Peligro inminente Y Juego de Patriotas Que ese es Harrison Ford No recuerdo El orden de las dos Pero era Harrison Ford Cambiaron a Alec Baldwin Con Harrison Ford Y esas tres forman Una especie de trilogía De Jack Ryan Años después Intentaron un reboot Con El que hace de Batman El que hace de Batman ahora Ben Affleck Exacto Con Ben Affleck En una peli que se llamaba Pero hizo una sola Y solo intentaron un reboot No les salió Porque la película Tampoco es que fuera Y porque Ben Affleck A veces No sé por qué Por lo que sea No da Es un poquito que hace A lo mejor Que entra en una película Y no la Y no da bien el personaje Pues esa peli Era La Suma de Todos los Miedos De Sum of All Fears Que en España se llamó Pánico Nuclear Pero que el título Claro que ya sabéis Que aquí traducimos la cosa Como no sale Pánico Nuclear Y el último intento Fue otro intento de reboot Con Chris Pine Exacto Que ya ahí pusieron Jack Ryan en el título Para ver si Jack Ryan Operación Sombra Que contaba el origen Igual que la serie Contaba Como Su primera misión Y como Él empieza a cambiar De ser analista A ser espía Tampoco funciona muy bien Es una peli de acción Que está bien Chris Pine Que además Últimamente Está haciendo papeles curiosos Además papeles Que no están mal Por ejemplo En Wonder Woman Wonder Woman Y luego también En estas nuevas pelis De Star Trek Correcto Chris Pine Es el Capitán Kirk Y Zachary Quinto Es el señor Spock Zachary Quinto Que me gusta mucho ese nombre Porque Zachary Quinto Porque se escribe Quinto Como quinto Como el número 5 en español Entonces Zachary Quinto Claro Y que sería Del cuarto y del tercero Es que a lo mejor Su padre se llamaba Zachary Cuarto A lo mejor Y su abuelo Zachary Tercero Su bisabuelo Zachary Segundo Exacto Puede ser O sea Todo es posible En esta vida Sí Pero de hecho los estadounidenses Eso lo hacen mucho Ah claro Henry Junior Segundo Sí No sé cuántos Pero por qué José Señorí Romay III Yo soy José Señorí Romay El primero de mi nombre Claro Yo también soy Para los de Juego de Tronos Sí Yo también me llamo Fernando Acevedo El primero de mi nombre Porque mi padre No se llamaba Fernando Entonces pues Claro que va a pasar Pues eso Que si vais a ver la serie Y os apetece decir Bueno La voy a ver con un poquito De background Voy a verme las 5 películas De Jack Ryan Yo en alguna Os vais a aburrir Eh O sea Tampoco hay que ir a televisión Mira La Caza del Octubre Rojo Es un peliculote La Caza del Octubre Rojo Sí Ahí no hay duda Esa tenéis que verla ¿Pántico nuclear? No ¿Tostor? ¿Tostor Nacker? Y la de Chris Pine No la he visto Esa no puedo opinar Yo sí Pues una peli de acción más Que me dicen que no es Jack Ryan Y que es otro Pues me daría igual Las de Harrison Ford No están mal Sí Las de Harrison Ford Están entretenidas Sobre todo Juego de Patriotas Las podéis ver Las podéis ver Es que eso Eso de que cambien de personaje Como hacen con Batman Con Spiderman Que hagan la secuela Con otro actor Sí pero Perdona El Octubre Rojo La hicieron en el 90 Y la siguiente de Harrison Ford Fuera en el 92 A ver Que Ale Palwin estaba todavía Y qué pasa Que no quiso Ale Palwin No le ofrecieron suficiente dinero ¿O qué? No daba el tipo Pues eso La podéis ver Que a mí Estas cosas ¿Sabes qué pasa? Estas cosas De que cambien los actores ¿Sabes qué me pasa? Que me rayan Lo traía preparado Qué maravilla Lo traía preparado Digo tengo que hacer un chiste Con Ryan Con el verbo rayar A mí no solo me rayan Sino que a mí me Jack Ryan Ha entrado Ha entrado Ha entrado un poco forzado Ahí No hemos dejado hueco Pero si hubiéramos dejado hueco Metería unas risas enlatadas O unos aplausos O algo ¿Eh? O un redoble Esto Esto mira ¿Sabes qué me pasa? Que me rayan Eso Eso Y ahora Mete tú el tuyo Mete tú el tuyo Y a mí ¿Sabes lo que me pasa a mí? A ver ¿Qué te pasa? Que me Jack Ryan Qué maravilla Esto Cómo mola Cómo mola la postproducción Que te mejora Te mejora todo La postproducción te mejora todo Ahora entiendo A los actores Que hacen películas Con monstruos digitales Que tienen que hablarle A una bola de color verde O lo que sea Y se tienen que meter en el papel Fíjate A mí me ha costado Meterme en el papel Solo para insertar Un efecto de sonido falso Imagínate Y los actores que hacen sitcoms Que luego llevan las risas enlatadas También Imagínate Soltar un chiste Y quedarte ahí unos segundos Esperando A que Y que no se oiga nada Esto tiene que ser horroroso Yo no quiero Yo no quiero trabajar en sitcom Mira Hay una paginita Que he visto hace poco Que Trata de recopilar Errores en películas ¿No? En películas y series Entonces recopilan Errores en películas y series Y tenía un comentario Muy jocoso Sobre The Big Bang Theory Hablando de películas Y de efectos de sonido Entonces Error Dice Durante Durante La emisión de este episodio De Big Bang Theory Se oyen 194 veces Risas enlatadas El error es Que no había ningún chiste En pantalla Pues Yo no sé Yo no sé De qué página hablas tú Pero antes había una Que no sé si era existiendo Que yo era muy fan Que se llamaba así Movie Mistakes Sí, creo que es esa Pues se llamaba Movie Mistakes Estaba muy chula Si la siguen actualizando Entrad Porque yo hace mucho que no entro Porque era eso Y además te ponían fotos De Fallos de record en películas O errores De todo tipo Errores de concordancia Sí, sí Sabéis que yo soy Yo soy muy fan De los errores de concordancia En fechas Que alguna vez Aquí están Los frikifats de Acevedo Alguna vez en las frikimerides He puesto Sale que es esta fecha Pero luego Según la trama No puede ser esa fecha Porque es anterior A mí esas cosas Me gustan mucho Entonces yo ahí Las pongo y soy muy tiquimiqui ¡Rarrayan! Me rayan esas cosas Qué tontería Bueno, oye Antes de acabar Aparte de Que hoy no vamos a hablar De camisetas No vamos a hablar De que tenemos camisetas No, no, no No, porque Para nada Yo tengo que hacer una aclaración Estamos siendo pesados Con lo de las camisetas Sí, sí Estamos siendo pesados Las camisetas están Están ahí Están ahí Y oye No es cuestión de decirlo En cada vídeo ¿Vale? No, no, no Porque al final van a decir ¿Qué quieres aclarar, doctor? Yo quiero aclarar una cosa Sobre un término Que yo estoy usando mucho Que estoy intentando poner de moda Que es el término flaman Flaman, sí, correcto Entonces yo, para estar en la línea De la juventud ¡Pam, pam! Entonces, flamant Que yo digo que viene de flamante Pero la gente ha puesto en los comentarios Que no es flamant Que es flama ¿Flama? Por ejemplo Este polo to flama Es que no hay cosa más ridícula Que intentando hacerse el moderno El pim, pam, pim, pam Estoy en la pomada de la moda To flama Entonces, me ponen No, no, no No es flamante Es flama Flama Y hoy, por casualidad Hoy, por casualidad He tenido la oportunidad De preguntar Y me dicen Me dicen que En Fuenlabrada Es flamante ¿En Fuenlabrada es flamante? En Fuenlabrada Pues ya está Porque Fuenlabrada Fuenlabrada Para los que no sois de España O de Madrid Es referencia En estos términos Es una ciudad Muy cerca de Madrid Que es como Es como, digamos Si hubiera una ciudad De la RAE De la Real Academia Española Sería Fuenlabrada Entonces Si ahí se dice flamante Yo, yo digo flamante Esta misma mañana Me he estado informando Con gente de Fuenlabrada Que me dicen Que tengo razón Que es flamante A lo mejor En otras zonas de Madrid O en otras zonas de España La gente dice flama Pero yo a partir de aquí Voy a utilizar el término Fuenlabreño Fuenlabreño Flamante Para referirme A cosas que yo considero Que son flamante E incluso níquel Pero yo sería flamante Por ejemplo Tú no Tú eres níquel Yo soy níquel solo Me quedo en Fuenlabrada Yo tengo una compañera En Fiquimalismo FM Que es Lala Chus Seguidla Porque es muy graciosa Que es de Fuenlabrada Entonces Cuando la vea Voy a preguntarle Oye Flama O flamante Flamante Porque el doctor De flamante Y por cierto Por cierto Perdona que se me olvida Ya que he mencionado Fiquimalismo FM Tenemos canal de Youtube Nuevo ¿Vale? Fiquimalismo FM Así Youtube.com Fiquimalismo FM Se ha hecho parte De un grupo De gente friki Que tiene Un show radiofónico Digamos Un podcast Pero que tiene vídeo también O sea Es como un mini programa De televisión Que los vamos a publicar En Youtube En Fiquimalismo FM Suscribirse Suscribirse Porque Porque de verdad Os tenéis que sufrir A sufrir Bueno Nos vais a Suscribiros Que nos vais a sufrir ¿Cómo es el subconsciente? ¿Qué diría Freud De todo esto? Y yo ahí hago Mis Mis tontades De sinopsis Y todo eso Y tenemos Unos colaboradores Atevedismos Es la única persona En el mundo Que hace Resúmenes cantados De películas Tocando Con una cacerola Eso es Ahí lo dejo Ahí lo dejo Eso no se ha hecho jamás En el mundo del espectáculo La sinopsis Que he hecho En Fiquimalismo FM Las voy a ir subiendo A mi canal también Y le da así Pero podéis ver En Fiquimalismo FM Los programas completos Donde está Donde tenemos A Domingo Montoya Que habla de ciencia A Iván A Iván Delgado Que le hemos tenido aquí Que va a estar worse Que por cierto Tenemos que traerle A Iván tenemos que traerle Para que nos cuente Todo lo que se sabe Sobre el episodio 9 Que ya es mucho Sí, sí, sí Vale Además Se lo hemos dicho Ha dicho que sí Que quiere venir Para hacer Es que Lo que pasa es que yo Me voy a sentir un poco Porque vamos a estar Dos expertos en spoilers Y yo Que no me gustan los spoilers Intentando poner ahí Un poco de Y entonces lo voy a pasar mal Pues te aguantas Ya, pero A lo mejor No llevo el coche Que es mío Como cuando éramos pequeños De El balón es mío Y me lo llevo Pues El coche es mío Y me lo llevo Es una oportunidad Que vale la pena Sí, no En serio Porque además El criticar que hicimos Con Iván Delgado Fue Flamant Fue Flamant Y Nickel Y las dos cosas Fue Flamant y Nickel O sea, eso ya Eso es un nivel ya Muy alto Y estaba en la pomada Sí, sí Yo me lo pasé muy bien Y además aprendí muchísimo Yo pensaba Que yo era Un friki de Star Wars Porque me gusta mucho Pero amigo Siempre hay Un pistolero más rápido En el oeste Sí, sí Pues aquí el pistolero es Iván Y vaya pistolero Así que nada Bueno, pues nada Eso, recomendar Jack Ryan En Amazon Amazon Prime Video Es Prime Video Prime Video La plataforma de Amazon Pues si tenéis Jack Ryan Y yo por ejemplo Compro mucho en Amazon Si tienes Amazon Prime Pues está incluido Los envíos son gratis Y te puedes comprar Y te llega La caja Con la cinta de Jack Ryan Tom Clancy's Jack Ryan Entonces mi padre Ya sabes Me dice que me ha mandado Un paquete El mismo Jack Ryan ¿Te imaginas? ¿Cómo me lo haría Que te mandara Un paquete de Jack Ryan? Lleno de documentos Secretos Secretos La CIA Top Secret Top Secret For your eyes only A tope Así que nada Bueno Ven Jack Ryan Y nos escribís Pues me ha gustado No me ha gustado Dejad de hacer criticar Dejad de hacer criticar Que ya se os ve el cartón No No Son mentreditas de la edad A mí se me ve el cartón Un poco por aquí No hombre Tú tienes muchas canas Tú no te vas a quedar calvo En la vida Menos mal Que me he hecho Un champú de sándalo Yo creo que sí Menos mal ¿Sabes qué pasa? Me meto aquí Que esta zona está como oscura De noche Sobre el coche La luz esta Esta luz no me llega Y no se ve No se Eso Eso Ahí estamos Eso es el truc Lo que hay que hacer El truc Así que ya sabéis Pin pan truco truco Pin pan truco truco Eso es de Alberto Chicote Exacto Para que se vea Que estamos en la pomada ¡Pum! Pues nada Ala Que ya Esto es esto Esto ya Sí Es que si me dejan Me hago otro criticar De pin pan truco truco Oye Podemos hacer un día eso De Como hacían los cines antiguos De sesión continua De dos películas Pues dos criticar Dos seguidos Paramos Y empezamos Y sin cortar Arrancamos otra vez Y hacemos otro Eso es Eso a lo mejor lo hacemos algún día Bueno amigos Un abrazo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!